Con el fin de analizar las tendencias artísticas en la actualidad, así como conocer las ofertas de competencias profesionales en el estado de Morelos, inició en el Auditorio General Emiliano Zapata la actividad titulada Espacio, Congreso de Arte y Cultura en Morelos. Esta actividad pretende ser un intercambio de propuestas mediante especialistas en las disciplinas de las letras, danza, música, artes visuales y plásticas, medios audiovisuales, teatro, diseño, arquitectura y fotografía. Es un proyecto organizado en conjunto entre la UAM a través de la Dirección de Difusión Cultural, la Facultad de Artes y el Arte Plástico Contemporáneo en Morelos.